Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a tu lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero los dos me equivocó Esperando por ti Y no sé que puedo más Yo no sé Que estuvo mal Y la luz Me sigo en tu camino Me escurí Entendí el infinito Entre los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a tu lugar Yo quiero ir a tu lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me equivocó Sigo aquí Y esperando por ti Hoy No sé cómo voy a ser Yo quiero ir a tu lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos Me quedo acá Uh... 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 Lu... Uh... Uh... Um... Yeah, 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 Yeah! Uh... Quiero verte sonreír y no sé cómo voy a hacer No me siento que estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me creo yo No me siento que estoy aquí dejando toda mi verdad